Panfilo tiene la certeza que aunque viva en el velado es un negro discriminado del castrismo en su torpeza que está preso en La Habana por la castro tiranía por la castro tiranía que está preso en La Habana no está preso en La Habana por la castro tiranía por la castro tiranía que está preso en La Habana su grito piondo jamás alcanzó récord mundial acero en comida y rompo Bucuba y y malanga como le quieran llamar que está preso en La Habana por la castro tiranía por la castro tiranía que está preso en La Habana es un negro discriminado del castrismo en su torpeza del castrismo en su torpeza es un negro discriminado y salto más que no son villas y salto más que no son villas que no son villas Que está preso en La Habana, por la castro tiranía, por la castro tiranía Que está preso en La Habana, es un negro discriminado Del castigo en su torpeza, del castigo en su torpeza Es un negro discriminado, que al rumbo hubo allí, Malacca Cómo le quieran llamar, Malacca, que no quiero tu papilla Cómo le quieran llamar, niña, por la castro tiranía Cómo le quieran llamar Panfilo tiene la certeza, que aunque viva en el velado Es un negro discriminado, del castismo en su torpeza Que está preso en La Habana, por la castro tiranía Por la castro tiranía, que está preso en La Habana No está preso en La Habana, por la castro tiranía Por la castro tiranía, que está preso en La Habana Que está preso en La Habana, por la castro tiranía Que está preso en La Habana, por la castro tiranía Del castigo en su torpeza, del castigo en su torpeza Es un negro discriminado Que está preso en La Habana, por la castro tiranía Cómo le quieran llamar Panfilo tiene la certeza, que no quiero tu papilla Cómo le quieran llamar Que está preso en La Habana, por la castro tiranía Cómo le quieran llamar Oh, 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 oh Es un negro discriminado, del castigo en su torpeza Del castigo en su torpeza, es un negro discriminado Y a un poco allí, Mananca, como le quieran llamar Mananca, y a un poco allí, a un poco Como le quieran llamar, y a un poco allí, a un poco Como le quieran llamar Y a un poco allí, 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 a un